Y el gobierno estadounidense acaba de lanzar una severa ofensiva en contra de los indocumentados. Se trata de una estrategia a nivel federal para poder detectar y aprender a más inmigrantes para ponerlos en proceso de deportación. La Casa Blanca ha decidido enviar unidades de la patrulla fronteriza a estados y ciudades en donde antes no tenía presencia. El prestigioso diario de New York Times expuso recientemente cómo la administración del presidente Donald Trump en su intento por atacar la inmigración ilegal ha dado una orden radical a la agencia de aduanas y protección de fronteras más conocida como CBP en inglés. El presidente le ordenó a la agencia que mande tropas a ciudades que por ahora se autoproclaman santuario o amigable con los indocumentados. Entre esas localidades se encuentran Los Ángeles y San Francisco en California, Atlanta en Georgia, Houston, Texas, Boston, Massachusetts, Nueva Orleans en Louisiana, Detroit en Michigan, Newark en New Jersey y Nueva York en el estado de Nueva York. De acuerdo con los reportes periodísticos, el despliegue de estas unidades de la temida migra, que anteriormente solo se veía en los estados que son fronterizos con México y Canadá, será para reforzar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en su labor diaria de apresar extranjeros sin papeles. Según el diario, como las ciudades antes mencionadas se han negado en los últimos años a cooperar con el gobierno federal, ayudándoles a identificar y deportar indocumentados, se han visto en la necesidad de aumentar sus tropas expertas en esta tarea. Esas localidades suelen liberar incluso a inmigrantes que son detenidos por cometer delitos, lo cual tiene muy enojado al presidente y su gabinete. La patrulla fronteriza es experta en combatir las bandas de narcotraficantes y de contrabando humano, que mayoritariamente se da en la frontera sur, pero ahora también se prevé que comience a cazar personas como lo hace en los puntos que dividen ambos países. Hasta el año pasado, su alcance se limitaba a 100 millas de la frontera. A esa distancia y en cualquier puerto de entrada del país, ya sea aéreo o marítimo, los oficiales de Border Patrol podían pedirle papeles a cualquier persona que consideran sospechosa de ser indocumentada. Sin embargo, ahora ya también comenzaremos a verlos en las grandes ciudades que están distantes a la frontera, en áreas metropolitanas como en la que estoy en estos momentos. La buena noticia para los inmigrantes es que, a diferencia de los agentes de ICE, los oficiales de la patrulla fronteriza, por ley deben andar uniformados con su tradicional atuendo verde y en sus patrullas marcadas, por lo que la gente podrá identificarlos más rápidamente. Y es que en el caso de ICE, estos utilizan vehículos no marcados y con placas particulares, por lo que prácticamente es imposible identificarlos. Los inmigrantes se dan cuenta de su presencia hasta que se ven rodeados por camionetas con luces y sirenas como la de las patrullas policiales. Hay ocasiones en que la comunidad los confunde con detectives locales o estatales, pero hasta que son abordados se dan cuenta de que pertenecen a inmigración. Por cierto, en los últimos días los operativos de ICE han estado muy intensos, en especial en estados como Georgia y Carolina del Norte, en donde medio centenar de inmigrantes han sido detenidos al salir de sus casas. Tan solo entre la semana del 8 al 14 de febrero, 16 latinos fueron apresados en el condado de Wake, sobre todo en la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte, y en otra veintena más en condados como Winnett y Decalde, en Georgia. Y como siempre, Mundo Hispánico le reitera el compromiso con nuestra comunidad y nos comprometemos con ustedes a tener muy de cerca esta noticia, a estar investigando cómo están operando, qué sucede cuando los agentes federales ya comiencen a transitar por calles como esta. Sigue en sintonía de Mundo Hispánico, por favor comparta este video. Hasta la próxima, su reportero y su amigo Mario Guevara, recuerde, lo vio primero aquí.